Breves del espectáculo. Christian Nodal se adelanta al estreno de La Voz Kids y felicita a Belinda por su triunfo. Hola, les comento que todo está listo para que comience la nueva edición de La Voz Kids 2021, donde Belinda es una de las estrellas que conforma el panel de coaches del concurso de talentos vocales. La bella cantante se ha convertido en una de las celebridades más queridas del programa La Voz, donde ha sido jueza en varias ediciones. La actriz está muy emocionada por su regreso al reality show y su novio Christian Nodal le ha expresado todo su apoyo en este nuevo proyecto que está emprendiendo. Desde que Belinda grabó su participación en La Voz Kids 2021, Cristian Nodal ha estado acompañándola y apoyándola. El programa estrenará su versión infantil este lunes 22 de marzo a las 7.30 de la tarde, hora del Centro de México. Christian Nodal le dedicó a su amada un mensaje de felicitación por su regreso a La Voz, además de expresarle todo el amor que siente por ella. El intérprete de Dime Cómo Quieres confesó que su novia es su coach favorita en este programa, donde Belinda tendrá como colegas a María José, Camilo y el dueto Mau y Ricky. Mediante sus historias de Instagram, Christian Nodal compartió una imagen del programa La Voz Kids, donde se ve el nombre de Belinda y le escribió, ¡Felicidades amor! ¡Te amo! ¡Siempre ha sido mi coach favorita! publicó el cantante del género regional mexicano. Christian Nodal añadió un emoji de carita con ojos de corazón y un corazón de color verde. El intérprete del tema, De los besos que te di, añadió el hashtag Equipo Belinda. La cantante y actriz arrancó este 2021 con muchos proyectos importantes en su carrera, lo cual la tiene muy emocionada. Ella misma lo dijo así, me siento feliz de participar en esta edición de La Voz Kids. Estoy muy emocionada. Mis compañeros son increíbles, muy talentosos, tienen una vibra desde que nos conocimos muy especial. Tenemos mucha química y va a ser una super aventura, reveló Belinda. La cantante también contó que en el programa su objetivo será encontrar al futuro ganador de La Voz Kids, quien tendrá cualidades como la originalidad, el carisma y la personalidad. Esto no será algo de conseguir, ya que Belinda está segura de que habrá muchos pequeños que tengan estas cualidades. Cabe recordar que la novia de Cristian Nodal ha colaborado con TV Azteca desde hace tres años, donde ha trabajado como coach en los últimos realities producidos en esta casa televisora. Y bien, ¿tú también deseas ver ganar a Belinda en esta nueva edición de La Voz? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Zulma Vargas T, Manuel Francisco Marín Jiménez, Yesenia Canales, María Debaechli, Graciela Menacho, Carla Amaya, Paulina Navarrete Martínez, Javier Piñón, Fernando Javier Petrucci y Miriam Maya Martínez. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.